Estamos viendo que se inicia la promoción de la ciencia y tecnología. Con los nuevos contenidos curriculares, la robótica prácticamente se viene universalizada. Nuestro hermano presidente Lucho dijo, hay que trabajar promoviendo la ciencia y tecnología. Y eso debe partir desde las unidades educativas. Y ahí vemos cuánto interés y cuánta habilidad tienen nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Los colegas, maestras y maestras, pero de la misma forma acompañan masificándose el ajedrez, desarrollando el razonamiento lógico-matemático, con la profundización de la química, la física, la matemática. Comunicación y lenguaje, la lectura, la escritura, como también la investigación. Y para eso tenemos que trabajar. Y seamos los mejores estudiantes.